El Gobierno ha dado luz verde a un Real Decreto para paliar los efectos de la sequía en el campo. El plan incluye 636 millones de euros en ayudas directas a agricultores y ganaderos. Además, el Estado subvencionará hasta el 70% del coste de las pólizas de seguros por la sequía. El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un Real Decreto de Medidas que prevé destinar 2.190 millones de euros para afrontar la sequía y aumentar la disponibilidad de agua. Es una cantidad tremendamente significativa que tiene por objeto principal, que es el de este decreto ley, asegurar la continuidad productiva de nuestro sector primario. Nuestro objetivo es que el volumen de agua que España utiliza de esta fuente no convencional, reutilización de agua pase del 10% actual al 20% en el año 2027. El Consejo de Ministros da luz verde a ayudas directas de Estado para el campo de 636 millones con un impacto económico total que suma más de 784 millones de euros. Entre las medidas aprobadas, la subvención de hasta un 70% del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más comprometidos. También, exenciones del pago del IBI, aplazamiento en el pago de las cuotas a la Seguridad Social y el incremento a las partidas para subvencionar seguros agrarios, entre otras. Además, el Gobierno prevé incluir un precio fijo para el agua desalada y asumir las obras para acometer un trasvase en Doñana y abastecer a Matalascañas.